Y empezamos a beber, y nos besamos, yo penetré en tu piel Bien la pasamos, llegamos al placer, conectamos Que bien la pasé, yeah, yeah Se hicimos el amor, se apagaba el dolor Que sentías en tu corazón, fue un placer conocerte La pasé muy bien contigo y yo, oh, oh Sentí tu calor, ya sin sudor Te hice mi mujer, yeah, yeah Y yo congenia, moza, y que bien la pasamos Y las penas de ayer ya las olvidamos Parece que conmigo te sienten libre Y lo demuestra cuando a solas estamos Y tú, no sé pero me motivas Eres mi droga adictiva Y tú, me tienes loco de mente Como juegas con mi mente Y que bien la pasé contigo Mientras hicimos el amor, se apagaba el dolor Que sentías en tu corazón Fue un placer conocerte, la pasé muy bien contigo y yo Oh, 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 sentí tu calor Oh, 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 oh Y ya sin sudor Te hice mi mujer, yeah, 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 yeah Eso pasó así mismo Una noche de placer y erotismo Entré de repente en tu piel Se paró el tiempo cuando te besé Y sentí tus latidos Me dijiste estoy loca contigo Mátame las ganas, solo te pido Yo resbalé en tu cuerpo mientras se apagaba el sentimiento de amores que jugaron con tus besos Y tú, no sé pero me motivas, eres mi droga adictiva Y tú, me tienes loco de mente, como juegas con mi mente Que bien la pasé contigo Y empezamos a beber, y nos besamos, yo penetro en tu piel Bien la pasamos, llegamos al placer, conectamos, que bien la pasé Nos besó encima el amor, se apagaba el dolor que tenías en tu corazón Sin placer conocerte, la pasé muy bien contigo y yo Sentí tu calor, dañados en sudor, te hice mi mujer El Miricoso, Angel the Monster It's this high tone melody Y Dave en el beat Ha, ha, ha Yeah Yeah Y Dave en el beat Y Dave en el beat Gracias por ver el video.